la hija de cindia clipbock no soporta a su madre y el día de hoy aquí en famous close up te contamos la razón amigos la hija de cindia clipbock con apenas 14 años nos dejó a todos con la boca abierta al revelarnos que su deseo más grande en este año 2020 y en toda su vida era haber nacido en otra familia pero que lamentablemente las cosas como son y esto no lo podía cambiar así que continuamos contándonos de qué se trataba esta historia resulta ya acontece pues que cindia no es la mamá del año y en más de una ocasión le ha hecho varios desplantes a su pequeña hija al punto de que cuando la pequeña elisa quiere celebrar sus grandes logros va a correr a decírselos a su mamá pero lamentablemente tiene respuestas muy negativas de hecho todo este lío comenzó en el momento pues que elisa quiso dedicarse al tema de la influencia a través de las redes sociales y pues ha estado trabajando en cada una de sus redes sociales colocando diferente tipo de contenido y de hecho pues ha sido bastante exitoso al punto de que a través de tiktok que te haría a los 58 mil seguidores pero lamentablemente cuando le dijo esto a su madre pues cintia le hablaría de una forma completamente despectiva diciendo lo siguiente han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela sino a quien más te seguiría también me dijo que en mi generación no iba a tener buenos hombres porque todos iban a ser ellos como que íbamos a ser tan liberales iban a ser como yo pues aquí esta menor estaría denunciando a través de sus redes sociales pues que su madre tiene algo en contra de toda la comunidad lgbtq y pues que ella no soportaría esto de hecho pues más adelante continuaría colocando una serie de historias que la verdad nosotros no podíamos creer pues que esta niña sabiendo la fama que tiene su madre estaría hablando de tal manera dice es triste que la persona que más debería apoyarte sea con la que menos cuentas hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58 mil tiktok pero lamentablemente la respuesta es lo que te acabo de mencionar cintia clip no se ha pronunciado al respecto de hecho pues todos los insta stories que puso elisa fueron eliminados minutos después de que los colocó pero al punto de la fama que tiene su madre pues esto inmediatamente se hizo viral y salió directamente por la cuenta de univision y pues ustedes se podrán imaginar el sample y gorio que se armó en las redes sociales de hecho pues al día siguiente cintia clip pot al no querer inmiscuirse en este tema lo que hizo fue postear una fotografía con su pequeña hija estando en perú donde se encuentra grabando una telenovela y el único comentario que hizo fue que estaban disfrutando de un delicioso plato aquí de la cultura gastronómica peruana y más adelante pues en el momento que todo este lío se regó por todos los medios de comunicación y la pequeña de apenas 14 años salió a través de las redes sociales a pedir pues una disculpa pública tanto a su madre como por supuesto a univision de hecho pues en uno de los comentarios que hizo pidiendo disculpa dice lo siguiente le agradezco a mi madre por haber sido mi madre y lamento todo de esto pues esto pareciera que la madre pues la obligó a ponerlo más adelante en otra insta story pues ella menciona a univision y dice aquí tienes una nueva nota fue mi culpa estaba molesta con mi madre no dijo nada de eso sólo tuvimos una discusión y no sabía cómo desquitarme por eso borré los mensajes y ustedes deberían saber eso deberían saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar amo a mi madre y es una mujer comprensiva y buena tenemos diferentes ideales pero no es una mala persona lo siento pido una disculpa pública a mi madre y espero entiendan que la perdonen de hecho pues amigos esta niña está bastante chiquita apenas tiene 14 años y uno de esa edad pues sinceramente no piensa ni mucho menos podrían manejar la cantidad de público pues que está pendiente de todo lo que hace su madre de hecho pues anteriormente la mismísima cintia clitbot había declarado en una entrevista que su hija en varias ocasiones le había pedido que por favor respetara su privacidad y simplemente esto fue únicamente un desliz sin embargo me gustaría saber tu opinión al respeto y por supuesto los leo aquí abajo y los vemos en una próxima oportunidad de famous close